Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar, los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar, placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal Nena ven conmigo, déjate llevar, hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy el día ya no volverán sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?